Creo que buenas sensaciones, somos tristes porque hemos tenido ocasión de ganar el partido, hemos jugado bien, concentrados, podríamos haber ganado, pero bien, un empate en un campo muy difícil como este no es nada malo. Estamos ahí cerca de ganar un partido muy difícil y jugando bien, que es lo más importante, pero bueno, tenemos que seguir, pensar en el próximo partido ya de Leibar y ganar. Nosotros no pensamos en colores, pensamos en los adversarios y como he dicho, hoy es un partido muy difícil, un campo muy difícil, hemos conseguido estar bien y demostrar nuestro nivel. Un poco de detalles creo, pero eso pasa, bueno, como he dicho, ya está superado, nosotros ya pensamos en el Leibar y que pague ellos la cuenta. Yo saco una lectura de que hemos jugado bien, que hemos estado compactos, hemos estado fuertes y concentrados, eso es lo más importante. Yo no he visto ningún problema, yo he visto que Cristian quiere siempre jugar como cualquier jugador y hoy ha demostrado una vez más que es decisivo siempre. Agradecido con Dios porque creo que han sido cuatro meses bastante largos, donde hemos estado trabajando durante mucho tiempo para poder estar bien. Gracias a Dios ahora ya las lesiones quedaron atrás, me siento tranquilo, me siento con ganas de seguir trabajando y eso es super importante. Yo lo que tengo claro siempre es que a mí el club me paga para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico, entonces yo no tengo nada más, yo lo único que quiero es entrenar, mejorar cada día. Nunca se deja de aprender, entonces se voy con esas ganas, si yo estoy al 100% y trabajo fuerte, voy a estar ahí para cuando el cuerpo técnico me necesite. Era un partido que íbamos ganando, durante todo el partido teníamos siempre esa ventaja. Se va uno como con ese sinsabor de que podíamos llevarnos tres puntos en un campo difícil, pero bueno ellos también tuvieron sus opciones y algunas las pudieron aprovechar. Un error que cometí, yo creo que se puede mejorar esa situación, estoy totalmente claro, yo soy el principal crítico y sé cuando las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hacen. Pero bueno, son cosas de fútbol, lo que sí sé es que es algo más fuerte de este partido, siempre voy con esa consigna de mejorar hasta en los partidos que la portería se deja a cero y esta no va a ser la excepción. Yo me sentí muy tranquilo, la verdad que a nivel mental y anímico estaba muy bien, con mucha tranquilidad. Lógicamente cuando se juega a fin de semana, a fin de semana, a fin de semana, uno se siente mejor porque eso es normal en cualquier futbolista. Pero no me sentí mal, me sentí con mucha confianza, los compañeros también lo hacen todo más fácil, con la defensa me ayudan muchísimo, siempre están preparados para cualquier circunstancia. Entonces yo creo que fue un partido, quitando el primer gol, fue un partido bueno. Yo creo que muchas veces no hay que solo centrarse en el punto negro, en la hoja en blanco y saber que se hacen cosas buenas y las negativas, estar con todas las ganas de mejorarlas. No es algo que nos preocupe, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay momentos en los partidos donde hay que intentar cerrarlo atrás, hay que aprender de estas cosas. Lamentablemente en los últimos partidos nos ha pasado eso, pero yo creo que somos conscientes de lo que hay que hacer para mejorar. Fue una jugada muy rápida de un centro donde le quedó el balón a él. Dan intenta tapar, le pegó bastante bien, le pegó fuerte arriba, intenté reaccionar lo antes posible, pero no lo pude sacar.